Jefferson vení Padre declaro en el nombre de Jesús un salmista a las naciones Ven a ungir su vida Señor como un profeta Que cada palabra que salga de la boca de Jefferson Señor Sean palabras dirigidas por tu Espíritu Santo Gracias por levantar este pequeño Señor Y creo Señor que se levanta Señor Jesús Un discípulo más Señor para llevar las buenas nuevas Para llevar esperanzas hacia las vidas, hacia las familias Lo declaro en el nombre de Jesús Ya por eso levanta tus manos, esto yo lo siento en el nombre de Jesús Padre Respáldalo siempre Señor donde quiera que vaya Bendiga a su familia Unco sus manos en el nombre de Jesús Unco subido Dios te va a usar mi hijo Dios te va a usar más poderoso De lo que no te has imaginado Dios ¡Gracias por ver el nombre de Jesús! ¡Gracias por ver el nombre de Jesús! ¡Gracias por ver el nombre de Jesús!